Hola, yo soy Liz y yo soy Yuri y estas son las Soundscape News de enero. Este mes Fall Out Boy regresa con Love of the Other Side poniéndole fin a su descanso. También anunciaron el lanzamiento de su próximo disco So Much for Stardust que se estrenará el próximo 24 de marzo. Drake Bell colocó unas historias en sus redes sociales convocando a sus fans para grabar un video en el Monumento a la Revolución. Sin embargo, nunca imaginó que tantas personas llegarían al lugar, haciendo que mucha gente terminara sofocada, incluyéndolo a él. También este mes, el guitarrista de My Chemical Romance, Frank Little, anunció que desgraciadamente había fallecido su madrastra, esto a causa del cáncer, dejándole un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. Jeff Beck, conocido por ser uno de los tres guitarristas de The Jarbeards, falleció a los 78 años debido a una enfermedad bacteriana. Joe Trumman, guitarrista y cofundador de Fall Out Boy, dejó la banda indefinidamente, esto debido a que quiere concentrarse en su salud mental. Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, falleció a los 54 años debido a un paro cardíaco. Panic Art de Disco anunció su separación después de 19 años, esto debido a que Brandon va a ser papá y quiere concentrarse en su familia. Pantera está siendo cancelado de algunos festivales y presentaciones que tenían previstas para este año, debido a que su vocalista Phil Anselmo ha sido acusado de supremacista blanco. Y los conciertos que se suman a la cartelera de este año son Sam Smith en Ciudad de México en septiembre, Rain's Again regresa a la Ciudad de México el 12 de marzo, Blondie estará en el Pepsi Center y Aurora regresa a México con una fecha en Guadalajara y en la Ciudad de México. También Rebelde que anunció su regreso tendrá presentaciones en México y Estados Unidos. Lamb of God se presentará en el Palacio de los Deportes junto a Parkway Drive y Knockdown. También Blink One Ignitude se presentará en Tijuana como parte del Festival Imperial GNP y Franz Ferdinand regresará a la Ciudad de México. Y esas fueron las Soundscape News de enero, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales en Instagram, TikTok y YouTube, estamos como Soundscape Podcast. También todos los lanzamientos de mes se los dejaremos en una playlist de Spotify. Bye.